Hola, hoy tenemos un desayuno con yogur griego que tiene calcio, como bien sabéis, y vamos a usar polvo de acaí. El acaí es un fruto rojo de Brasil que lo hemos comprado en polvo en una herboristería. Y a este desayuno le vamos a añadir arándanos y fresas. Y bueno, pues tenemos un desayuno bastante completo con antioxidantes, proteínas, potasio y vitamina E y C. Luego lo decoraremos por encima con las fresas y con los arándanos y ese será nuestro desayuno. ¡Un provecho!